En esta importante reunión con la Agencia Nacional de Infraestructura, la ciudad de Fusagasugá, el municipio, aquí cabeza del señor alcalde, que está con nosotros precisamente para conocer esas primeras conclusiones de este importante encuentro en el día de hoy, alcalde, muy buenas tardes. Julio, buenas tardes a usted. Efectivamente, hoy tuvimos la posibilidad de reunirnos con delegados de la ANI y del gerente del proyecto acá en Fusagasugá en dos sitios. En Chinauta, para la unidad funcional número 3, y aquí en ese sector, que tiene que ver todo lo de la unidad funcional número 5. ¿Cuál fue el objetivo, digamos, en compañía del Consejo Municipal de la Comisión, definida para esto, de varios congresistas, de la personería? Digamos que hasta ahora no se había hecho una socialización, digamos, presencial. Y la gente estaba muy preocupada y muy molesta porque quedaron muchos sin sabores de lo que pasó con la anterior concesión. Y esto permite que nosotros hagamos, porque aquí faltan obras que tienen que ver con la infraestructura, obras de seguridad vial, que tienen que hacerse y que eso lo manifestamos. Y que entendemos que el contrato fue firmado hace 5 años, el 2016, y que el momento propicio para hacer esto hubiera sido un poco más, digamos, hace 5 años. Pero que hoy tenemos que pararnos acá, defender los derechos de la ciudadanía, y ese fue el compromiso que el presidente Lani baje acá, a finales de noviembre, para que nos dé una respuesta de a qué se puede comprometer, qué cambios se pueden hacer. Porque efectivamente, por ejemplo, la unidad funcional número 4, que eso es lo que tienen que ver por el sector de La Pampa, a salir al terminal, por ejemplo, no hay ni un solo puente peatonal, uno no puede aceptar eso. Pues yo como alcalde no puedo aceptar ese tipo de cosas. Entonces, tenemos que sentarnos a voz de protesta, tenemos que trabajar también conjuntamente, porque la gracia pues no es voz de protesta allá, sino ver a qué acuerdos podemos llegar, y ese es el objetivo. Bueno, alcalde, se llegó a una primera conclusión y fue esa, la de la reunión de aquí a noviembre con el director de la Agencia Nacional de Infraestructura. Pero también se escucharon voces, por ejemplo, la de la glorieta en el sector del Indio y en el sector de la Avenida Las Palmas. Esas glorietas van a iniciar este año, la glorieta debe iniciar en julio, yo creo que va a iniciar a final de año, porque hubo que hacer una expropiación, según me cuentan, pero ya están, digamos, disponibles, o sea, el objetivo es ese. Ahora, vencen a mí, estoy de acuerdo con que se haga una glorieta, yo no estoy de acuerdo con que se haga una glorieta, yo creo que la solución de fondo hubiera sido un deprimido o un puente, lo que yo considero, digamos. Pero, lamentablemente, eso ya quedó firmado en el contrato y nosotros tendremos que empezar una lucha jurídica para hacer que se cambie eso. Bueno, muy bien, y otros aspectos que se pueden cambiar dentro del contrato, ¿eso se discutirá a partir de las mesas de trabajo? Se discutirá en las mesas de trabajo, pero depende también de la parte legal. Van a haber cuatro reuniones, o sea, van a haber, después de estas dos reuniones de hoy, va a haber una en Buquerón, una en Chinauta, una en este sector que no sabemos todavía dónde, y una en la parte urbana de Fusacazugá. Y después de todas esas cuatro reuniones, va a haber una con el presidente de la año. Muy bien, se busca establecer, pues, toda, aclarar la mayoría de las inquietudes que tiene la comunidad con respecto a Quebrajacho, con respecto a algunas obras que quedaron inconclusas. Totalmente, el objetivo es ese, el objetivo es venir, discutir y poner de presente las solicitudes que tiene la comunidad. Bueno, alcalde, y en otros temas, pero esto es muy importante, el de la vía, del lado del calzado, Bogotá, Girardón, el tramo que tiene que ver con Fusacazugá.